Hola, buenas tardes y bienvenidos a Sábado Variado con Jektoons. Yo soy Jektoons. Este es un nuevo tipo de video, similar al dibujo en diario, solamente que en esta ocasión tomo una imagen en particular y hago varios tipos de experimentos con esa única imagen. En este caso, la imagen es Happy Old Man de Rusty 2.0 y es una imagen que encontré en Creative Commons. Y voy a dejar, como siempre, una liga en la descripción para esta imagen. Es, como mencioné, un formato muy similar a los dibujos en diarios. Sin embargo, la diferencia radica en que no voy a estar atado por una temática en particular cada semana, sino que voy a hacer lo que me plazca, básicamente, y dibujar o hacer algo, lo que sea, que tenga que ver con dibujo, animación, modelado, no sé. Voy a empezar a experimentar con diferentes cosas y a grabarme mientras lo hago. Y una vez grabado, voy a acelerar el video al 250% y a hablar por encima. En este caso, decidí hacer una imagen basada en este sujeto feliz que tomó Rusty 2.0. Me encantó la pose en la que está este individuo. Me gustó la expresión. Está francamente contento. Se nota que está como aplaudiendo. Me gustó mucho su estampado de su camisa, pero no creo que sea muy sencillo dibujar, al menos no para mí, en este caso, dejar en claro. Y, pues, tampoco era como la idea hacer algo muy exacto, ¿no? Creo que estaba intentando hacer una mezcla entre caricatura y... Es un dibujo con referencia. Una referencia intentando, más bien, quedarme lo más posible, acercarme lo más posible a la referencia. Y creo que hay varias cosas que me resultaron interesantes del proceso de este dibujo. Me gustan mucho, por ejemplo, las líneas de la cara, que son bastante fáciles de seguir. O sea, como la forma del cachete baja hasta la barbilla. Me gusta mucho como apunta esa barbilla hacia afuera. Le da una cualidad muy caricaturesca, muy sencilla de intentar plasmar. No era mi intención tampoco hacer un dibujo uno a uno, o sea, que no fuera exactamente igual. Tampoco era tomarlo como una pintura 100% realista. Pero me gustó bastante el resultado final. Creo que fue... Sobre todo terminando de esta semana de telas que estuve haciendo. La semana 5 de Dibujan Diario. Creo que fue interesante y bastante ameno dibujar un rostro y dibujar también las manos. Y puedo notar que aquí me está tomando un poco de trabajo dibujar la mano derecha de este individuo. Me costó un poco de trabajo como entender la perspectiva y la forma, la profundidad en la que las manos estaban como acomodadas. Pero creo que son unas excelentes manos de referencia por la posición en la que está, por ejemplo, la mano derecha. Y lo nudosas y lo descriptivas que son las manos de este señor. Se nota que son unas manos que han estado trabajando muchísimos años. Tienen los huesos todos nudosos, como dije. Están las falanges de los dedos... Perdón, los huesos del dorso de la mano sobresaliendo. Y me quedé pensando también mientras estaba haciendo esto que hace el anillo. Me gustaría tal vez dedicar una semana de Dibujan Diario a pintar metales. Porque no tengo la más remota de cómo hacer eso. Me gusta mucho, por ejemplo, cómo pinta Eiichiro Oda metales. Que tiene como esos contrastes altos entre el color del metal, negros y blancos. Porque se ven relativamente sencillos de entender. Pero de todas formas se aprecia que son metales. Ahora lo que estoy haciendo es pintar una base del color... Una base gris. Se me ocurrió cuando terminé de hacer como la línea. Que sería tal vez buena idea poner esta imagen en una escala de grises. Entonces puse una base y empecé a pintar sombras. No me explayé demasiado. Realmente fue un dibujo muy rápido. Un estudio muy rápido. Hay varias cosas que están obviamente erradas. La cara no es uno a uno. Le dibujé la nariz mucho más grande. Los brazos no están como de la longitud adecuada. Varias cosas. Fue una caricatura no caricatura. Ahora estoy como añadiendo algunos tonos de luz clara, etc. Creo que estos ejercicios breves y como muy al punto como tomar una imagen de referencia y ponerme a dibujar son una forma buena de pasar los sábados. Y así le meto un poco más de variedad a la serie de estudios y de videos que estoy haciendo. Que finalmente el estudiar es la intención de estos diarios. Y creo que si me limito como a una sola temática, lo que me ha estado pasando a limitarme a una sola temática todas las semanas es que como que me queda un poco la cosquillita de intentar hacer algo diferente. Por suerte los dibujanderos dominicales son bastante refrescantes en ese sentido porque haga lo que haga siempre hago figura humana los domingos. Y este es como parte de retomar esto, ¿no? Sobre todo porque cambié de formato ahora con los dibujanderos de todas las semanas. Y van a ser, pues, en lugar de cinco videos a la semana va a ser uno los lunes que contienen todos los trabajos de toda la semana. Y van a ser, pues, este sábado variado, los sábados. No se pierda la carmes de los sábados todos los domingos. De Lucía. Y, pues, figura humana los domingos, ¿no? Hay un punto aquí en el video, que creo que ya lo pasé, en el que pausé el video mientras estaba grabando. Me paré a hacer algo y luego regresé y se me olvidó despausarlo. Entonces, hay como un punto en el que cambia completamente. Entonces, lo que dije, bueno, quiero intentar dibujar esa mano un poco mejor, esa mano que estaba, la mano izquierda. Entonces, dibujé otra vez los, pues, hice un boceto rápido, hice las uñas, etcétera. O sea, intenté hacer como detalles, pero muy rápidamente para intentar capturar, pero rápido, la esencia de los dibujos, ¿no? La nudeza. ¿La nudeza? ¿La nudez? Lo nudoso de las manos. Y creo que me quedó bien. Me gusta mucho como portrude ese pulgar, ¿no? Izquierdo. Y, pues, de nuevo el anillo me gusta mucho. Y me doy cuenta de que le dibujé un dedo muy gordo en el dibujo general. Pero, en el de la mano, pues, resulta que el índice, no, el anular, pues, está como combinado con el meñique, ¿no? Y luego me pasó otra cosa que, de hecho, este video acaba un poco antes de lo que realmente terminé de dibujar. Este, porque tenía la intención de dibujar la otra mano y también hice la cara del otro sujeto. Se va a ver en el resultado final de la imagen que subo a Ko-fi. Pero, este, pausé el video y se me olvidó ponerle play otra vez. Así que esa grabación no existe ya. Así que hasta aquí queda este sábado variado. Voy a intentar hacer cosas muy diferentes cada semana. Intentar, este, no solamente dibujar, sino tal vez también hacer un poco de animación. No sé, pasarla chévere, ¿no? Con estos videos, este, es como un complemento de estudio y un complemento de contenido, supongo. Si podemos llamarle eso, este, de mis experiencias y de lo que voy pensando mientras dibujo. Y creo que todos estos van a ser narrados por encima. No le voy a poner música a este video porque todavía estoy pensando que tal vez será mejor otro loop. Para que sea diferente al de los dibujandarios y dominicales. Pero, este, cuando tenga música para ello, la pondré. En fin, muchísimas gracias por estar. Y los veré mañana con el dibujandario dominical número 5.